Christopher Ríos, vecino dominical en el Cantón de Osa, se llevó el susto de su vida. El martes 16 de enero, cuando iba de regreso a su casa, sucedió esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El motociclista, al ver la situación, toma la decisión de tirarse a la ronda en ese momento y se aprecia como cae al suelo, lo cual evitó una tragedia.